Acabamos de echar aquí gasofa en el surtidor, no sé, será de Laia, me supongo, el límite ya donde salimos de Vizcaya, nos vamos a ir un poquito más hacia dirección Cantabria y venga, vamos para allá, ya está llenita de gasofa, ya ha comido la duquesita así que nos la llevamos con la panza llena, pero nos la llevamos, venga, a la tarde Vaya moto más guapa, eh, nada en mi gusto Bueno, pues nos vamos Venga, vamos por aquí Por la vieja Y está caída alguna gotita ¡Venga! 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 Hacemos una tiradita de autopista, eh, de aquí a casa Ya con el agua no me enrolla Bueno, ya nos hemos quitado el mono, ya le hemos hecho aguasofa Vamos a dar un poquito, a ver... vamos a dar un poquito de noticia, a ver... Vamos a dar un poquito de noticia, a ver, una milita, como decía... el día no acompaña también el sándalo se oscuro es muy tristón el paisaje aunque llegaríamos a la costa que es donde empieza lo bonito no regresamos un poquito de autopista con el juguetito venga, va un poquito de autopista venga, venga, venga venga, venga, venga ispaña, cuánto tiempo cuánto tiempo Por eso, dale. No he hecho de pena la chica aquí, eh. Unos cuatro caballitos más. Unos cuatro caballitos más. Ahora le vamos a dar un poquito de cera. Ya la corriendo. Señores y señoras. 120 con la tontería, eh. Así como que no viene la cosa. Estas sonido de hacer un tariff contado. Está sin Saber con cogí. Lo estás girando aquí, eh. Dios. No hay aire, no hay aire No hay alecita la lucecita ahora No hay aire, no hay aire 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 No hay aire, no hay aire, no hay aire No hay aire, no hay aire No hay aire, no hay aire, no hay aire No hay aire, no hay aire, no hay aire No hay aire, no hay aire, no hay aire No hay aire, no hay aire, no hay aire No hay aire, no hay aire, no hay aire, no hay aire No hay vida, no hay aire, no hay aire, no hay ahí Yo me tenía que haber metido en el otro carril y por dejar desplazar y tal y cual, pues nada. Bueno, pues vamos por otro sitio, dejando un poco para esta lado. Un poco más de vuelta. Ahora, eso sí me gustaría quitarme los de en medio porque no me enrolla. Lo voy a quitar. No me gusta. Vamos a ir por aquí, venga. Con toquillo el semáforo, voy a dar poco fluida en la ruta, eh. Y ahora este. Ahora cómo correr. Esta gente siempre hace lo mismo, eh. Como el típico que vas a la par... Va despacito, va detrás de él. Le vas a adelantar y aceleras. Es lo típico, eh. Bueno, gente, creo que vamos a dar por concluida la ruta con este tramo tan interesante, por mi parte por lo menos, porque le reconforta a uno alcanzar estas velocidades. Y los de los pepinos dirán, buah, velocidad llama eso. Ah, me río. Pues sí. Para nosotros es todo el mundo. Vosotros lo cogen... Bueno, ellos lo cogen en primera o segunda, pero nosotros como no podemos, pues de aquí como era rollo, que no me acuerdo. Era por arriba, ¿no? Y que no se me fade nadie, eh. Que no lo digo con mala intención. Que yo, oye, enhorabuena por ellos y se lo disfruten. Yo si podría, pues también iría a esta velocidad, pero... Como no puedo, puede meterlo con por mal con esto. Por eso lo disfrutamos de otra manera. Oye, esto como... Aquí como está señalizado esto, macho. Buah, de no a 14-15 que hemos hecho más rara. Madre mía. Qué mal de está eso señalizado. Hay más líneas ahí que en el Cetri. Venga, gente. Vaya, otro que se me pone en verde. Bueno, pues cuando pille el siguiente ya cierro el vídeo. El vídeo y la ruta, ¿vale? La doy por... Por concluida. Muchas gracias por estar ahí. Por aguantarme. Que hoy no he dicho muchas tonterías, me parece. No os podréis quejar. Y bueno, espero que... Que os haya divertido un poquito. Hoy ha sido cortita la rutita, como digo. Y bueno, no ha habido mucha... Mucha cosa interesante. Vía Tristón con el civierto. O cuatro gotillas incluso. Así que venga. Vamos a ir cerrando el vídeo. A la mayor brevedad posible. Aquí mismo, ¿vale? Un placer, ¿eh? Encantado. Un saludo a todos. Y como os dije en un vídeo anterior, yo no pido ni like, ni likes, ni suscripciones, ni nada. Simplemente que disfrutéis con mis rutas. Nada más. ¿Vale? Eso sale de cada uno. Eso sale de cada uno. No se pide. Lo vuelvo a repetir. Y nada, y así me veo en el garaje. Estirando y estirando. O venga. Allá vamos. Pero lo dicho, encantado. Espero de verdad que disfrutéis conmigo la rutilla. Aunque sea corta o larga, sea como sea. Pero bueno, yo lo hago con la mejor intención del mundo para que, como digo, y aunque sea repetitivo, disfrutéis conmigo de los paisajes. Entonces, hoy no ha sido demasiado vistoso, más que nada por el día, por las condiciones. Está nubladito. Y venga. Un saludo, gente. Encantado. Bueno, y otro que se pone en verde. Y os digo que así me veo en el garaje. Venga, pues vale, ala. Vamos. Vamos allá. No, ahora sí que ya no hay más hemáforos, o sea que ya... Venga, corta aquí. Hasta otra gente. Encantado, ¿eh? Un saludo para todos. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.